Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa en la plataforma de Radio Darío, directo al punto. Hoy es miércoles 4 de noviembre del año 2020, días que por supuesto quedan en la historia marcados en nuestro país, principalmente con lo que han sido estos últimos 13 días, tras el paso del huracán Eta, que principalmente ha afectado el Caribe Norte nicaragüense y que ahora, de acuerdo a las autoridades nicaragüenses, va rumbo hacia el norte de Centroamérica, en este caso Honduras. Pero hay temas que no dejan de ser importantes y tienen que ver con las elecciones que fueron celebradas el día de ayer, martes, el 13 de noviembre, en los Estados Unidos. Unas elecciones que ponen frente a la demócrata y actual presidente de ese país, Donald Trump, y también al otro candidato por el partido, o mejor dicho, por el partido demócrata, Joe Biden y el republicano Donald Trump. Unas elecciones que sin duda tienen o tendrán mucho que ver para Nicaragua, principalmente porque es un país que debe estar a la perspectiva en lo que pueda ocurrir en Estados Unidos. Para ello, entonces, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Bosco Matamoros, ex diplomático, y por supuesto que tiene una amplia trayectoria en estos temas, y es por ello que hemos decidido hablar esta tarde en directo al punto con él. Doctor Bosco Matamoros, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, creo que es un tema bien interesante el que tú has mencionado. Primero el huracán, tu paso por Nicaragua, y obviamente la necesidad que va a tener el gobierno, tener de alguna forma la cooperación de la comunidad internacional. Vamos a ver si las políticas que han seguido van a producir resultados en términos de la reacción de la comunidad internacional. Pero entrando al tema que tú mencionas, las elecciones, fíjate que primero debemos de constatar un hecho importante. Estadísticamente, son las elecciones que más afluencia han tenido en los Estados Unidos, en términos de porcentaje desde 1908. ¿Y por qué es importante eso? Porque generalmente en las democracias maduras, el porcentaje de los votantes es bastante bajo, por la confianza que hay en el electorado, en el electorado de las instituciones. Aquí está una elección que prácticamente refleja la enorme división que hay actualmente en los Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos. Poder decir que ha concluido, creo que aún es prematuro, que quedan por cotejar votos en 6, 7 estados, en donde los márgenes son prácticamente casi metafísicos. Y independientemente del resultado final, el país no va a quedar satisfecho. Y responsables de esto son en gran parte los encuestadores. La expectativa de que Biden iba a barrer en las elecciones ha sido lo contrario. No sabemos quién va a resultar finalmente electo, pero sí va a haber. Unas encuestas que daban por ganador a la demócrata Joe Biden, pero que además esto ha tenido un efecto, y me refiero porque principalmente las declaraciones que hemos visto del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que ha habido un intento de robar las elecciones y que estaría dispuesto a llevarlo al Tribunal Supremo de Justicia para que impugnen algunos resultados. Mira, en Pensilvania, específicamente en Filadelfia, la capital es famosa porque ahí se comete, digamos, muchísimas alteraciones en los procesos electorales. Y en Pensilvania, característicamente, se cambian los límites de los distritos. Pero curiosamente hay un hecho que hay que tomar en consideración, que los Estados Unidos es un estado federal y que cada estado tiene una legislación diferente en cuanto a cómo se conduce el proceso electoral. Si hay evidencia de esos fraudes, obviamente, estamos entrando en una etapa diferente del proceso electoral, que ya las impugnaciones que implicaría el involucramiento de los tribunales norteamericanos. Y ahí ya la secuencia de esa situación es difícil de predecir cuál va a ser su conclusión última. Pero también, si hubieran evidencia de fraude, aquellos que se han encontrado culpables, indiscutiblemente serían juzgados, condenados y serían inhabilitados. Así que es una situación muy seria. Por ese motivo, yo considero que esta elección va a dejar muchos insatisfechos y también muchos insatisfechos. Y hay un hecho que hay que relevar, que los demócratas habían apostado una barrida, es decir, inclusive mantener el control de la Cámara de Diputados y ganar la mayoría en el Senado. No lo lograron. A ese punto quiero ir, porque no solamente es la elección del representante del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, también el Poder Legislativo. ¿Y qué importancia tiene esto para Nicaragua? Bueno, ahora, hay que tomar en consideración que en los Estados Unidos hay separación de poderes. Ejecutivo, legislativo, dice él, por eso es importantísimo cuando elevas a la consideración de un tribunal una cuestión del proceso electoral. Segundo, en cuanto a Nicaragua, hay un consenso en los Estados Unidos. Tanto los demócratas como los republicanos consideran que Nicaragua es un problema político, un problema estratégico en términos de seguridad y una tercera dimensión que es un problema sanitario, que es un factor potencialmente desestabilizante para la región. Ahora, ¿cómo miran ellos la solución de este problema? A través de un proceso electoral y que lleve a un cambio de régimen. Ya este proyecto que hay en Nicaragua para los norteamericanos no es ni aceptable ni sostenible. Sí, también ayer, por lo menos, escuchaba una declaración del funcionario Cairo Amador de la Comisión de Paz y Justicia de la Asamblea Nacional. Quiero hacer referencia a esta declaración porque, de acuerdo a esta declaración, el hacer referencia a que el gobierno de Nicaragua espera un gobierno de Estados Unidos quien resulte electo que esté de acuerdo a establecer un diálogo para que ambas partes sean. ¿Cómo interpretar esto? Mire, hay una asimetría, primero, y la premisa creo que parte de criterios equivocados. Quien ha violentado el sistema interamericano es el gobierno de Nicaragua, primera, con llevar a cabo procesos electorales que claramente no cumplen con las normas internacionales. Segundo, con la violación sistemática de los derechos fundamentales expresados en la Constitución, pues que obviamente es un documento que se ajusta de acuerdo a la voluntad política del gobernante de turno, y en este caso muy particularmente. Tercero, no hay derecho a libertad de expresión, de asociación. Y esa declaración creo que refleja lo que, digamos, la situación de este gobierno, que a todas luces está sintiéndose asfixiado, aislado internacionalmente, asfixiado económicamente, y está buscando una salida. Las salidas son bien claras. Los europeos, los norteamericanos, y los países de América Latina han dicho claramente, se requieren reformas electorales en Nicaragua, un proceso transparente que cumpla con los estándares internacionales. Lo único que parece no darse cuenta son el gobierno, por una parte, y por otra parte, algunos sectores de la oposición. Ahora, en cuanto, primero quiero referirme al gobierno. ¿Debería tener alguna expectativa, independientemente de cuáles sean los resultados de estas elecciones? Mira, puede haber un cambio en las tácticas, pero en los objetivos estratégicos no. Trump se ha comprometido, y lo ha dicho públicamente, Biden igualmente. Y recordémonos, la apertura de Nixon a China se lo permitió porque era un presidente claramente anticomunista. Biden no tiene espacio para coquetear con los gobiernos de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. Casualmente, fíjate que es curioso. El Senado es la clave, y embajadores, ministros y los altos cargos tienen que ser aprobados por el Senado. Así que este delirio que había de que iban a cambiar la composición de la Corte, que iban a cambiar tantísimas estructuras del gobierno federal, no van a ocurrir. ¿Cómo tampoco va a tener esa latitud que algunos creían que Biden iba a hacer, digamos, a parpadear en relación a la violación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua o Venezuela? No tiene espacio, necesita los votos de Rubio, necesita los votos de que es demócrata, de Ted Cruz, que es republicano. Y él ha sido miembro del Congreso por más de 40 años, y conoce bien los procedimientos. Así que no se creen expectativas falsas, que son típicos, digamos, de lo que es la cultura política nicaragüense, basada en el desconocimiento. Ahora, de la oposición, doctor Busco Matamoros, también independientemente de cuáles sean las elecciones que conozcamos en los próximos días en cuanto al ganador de estas elecciones en Estados Unidos, la elección que debe de haber para la oposición, que parece, sobre este tiempo, ya rumbo también a un año electoral en Nicaragua, no encontrar una solución para hacer un solo bloque unido, para hacer frente, en este caso, al régimen de Nicaragua, el próximo año 2021. Bueno, mira, yo tengo una opinión quizá un poco diferente. Primero, tenemos una fecha fatal, que el gobierno tiene que dar una respuesta, que es mayo del 2021. Y es fundamental que responda o reaccione a lo que ha planteado la OEA. Una vez que tengamos una definición en ese sentido, que debe ser precedida por una presión sistemática de todos los sectores de la oposición, hace un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Las reformas electorales. Una vez que hemos definido el escenario nacional, podemos comenzar a trabajar en construir esa coalición, que debe de presentar a la nación un plan de gobierno, bien articulado, una alternativa. Y vas a tener seis meses para tratar de promover, de capturar la imaginación de la opinión pública nacional e internacional. Antes de las elecciones. Imagínate lo que sería presentar un plan de gobierno desde hoy. Trece meses. Llegaría saturado lo que se llama, en términos de mercadeo, tú sabes que eso ya ha sobrevendido el producto y ya nadie lo quiere. Porque ya no es atractivo. Así que yo creo que ese infantilismo que ha habido de parte de algunos sectores políticos de Nicaragua, debe de haber un proceso de maduración. ¿Cómo? En este periodo yo considero que es fundamental que cada organización se estructure, que defina su metodología, sus modos de decidir y cuáles son los objetivos muy simples. Reformas electorales y la construcción de una coalición. El gran error es que han querido construir todo para alcanzar nada y casualmente están nuevamente desde el punto de partida. Mira, el gobierno está tan débil como la oposición. Y si no hay una oposición creíble en Nicaragua, el proceso electoral va a ser un fracaso para el gobierno. Igualmente, para la oposición un fracaso porque no presentan una alternativa viable. Pero pongámonos calendario, mayo y noviembre. Bajo esta premisa, luego de mayo del próximo año 2021, ¿cuál debe ser el bloque de oposición? ¿La propia coalición o este que pretende impulsar la alianza cívica? Mire, yo creo que va a ser muy difícil que vaya una sola oposición. Pueden haber dos o tres actores, ocurrió en 1990. El problema de los nicaragüenses es que deliramos por crear construcciones perfectas que en la práctica no tienen ninguna aplicabilidad. Tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ser realistas. Los sectores democráticos son más plausibles. Ellos son un partido autoritario, centralizado, con características militares. En la oposición deben de considerarse organizaciones ecuménicas, donde puedan alcanzar bajo ese paraguas diferentes tendencias. Lo que ocurre es que el problema de Nicaragua tiene un hegemonismo centralizado en el gobierno y quieren construir lo mismo en la oposición. Es decir, el síndrome de Ortega, llamémosle así. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Tenga buen día. Gracias. Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios. Porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Tienes un partido. No. 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 Gracias por ver el video